Hola Charlie, un gusto saludarte en ocasión de desearte un feliz retorno a tu país. Quiero decirte que estos casi 14 años de trabajo conjunto entre Fusalmo y CESAL han sido de mucho aprendizaje. Quiero que lo sepas que en Fusalmo dejas una huella por todo el trabajo que has hecho tú al frente de CESAL. Como decía, han sido muy fructíferos, bueno y en lo familiar mucho más. Así es que deseo que en tu país tengas muchos éxitos en todas las actividades que vayas a emprender. Te nombramos embajador de Fusalmo, no te olvides de nosotros, que te vaya bien junto a tu familia. Hola Charlie, pues en esta ocasión desearte lo mejor para tu retorno a tu país matal. Un agradecimiento muy grande por todo el apoyo que tú nos brindaste en Fusalmo. Tu participación, tu liderazgo y tu visión de jóvenes fue muy acertada para que hiciéramos un clic en Fusalmo. No había nada de alianzas, nada de convenios, sino que fue la visión en conjunto. Y fue el deseo de servir a los jóvenes. Y alguien que viene de los jóvenes y que sirve a nuestra patria merece un 10, merece un 100. Así es que yo te deseo que Dios te bendiga, que en esta nueva etapa de tu vida con tus hijos y tu linda familia, sea una etapa maravillosa de crecimiento y no te olvides de nosotros. Que Dios te bendiga, ha sido un gusto y un placer realmente haber formado parte de este trabajo y también doy gracias a Dios porque tú eres una persona que también ya forma parte de los amigos y la maleta de los amigos de la vida. Un abrazo grande, te queremos mucho y un beso grande también a tu familia. Buena suerte, miles de bendiciones y hasta pronto. Queridos amigos, Charly, con tristeza nos despedimos de ustedes y con alegría porque van a iniciar una nueva etapa en su vida. Los admiro como esposos, como creyentes, como papás y como amigos. Un hasta pronto, que así sea, Dios mediante. Dios me los cuide y los acompañe siempre. Soy Carlos Varíez de la Escuela de Arte de Fusalmo y quiero decirle que en la vida siempre hay personas que hacen cosas extraordinarias y creen en los jóvenes. Gracias, Charly, por creer en nosotros. Hola, soy Mónica Muñoz y formo parte de la Escuela de Arte de Fusalmo. Quiero decirle que para muchos el talento juvenil es solo una expresión, pero para nosotros es nuestra vocación y nuestro estilo de vida. Gracias, Charly, por creer en cada uno de nosotros. Ese no es un adiós, sino un hasta pronto. Gracias por toda esa alegría como Don Bosco la vivía. Por creer en nosotros y aunque somos pocos, lo llevamos en el corazón. Gracias, Charly. Gracias por ver el video.